Música Recargado en el corral de piedra Amoroso te estaré esperando No me importa que caiga la lluvia que me esté empapando Yo te esperaré No me importa que caigan tormentas que me esté empapando Yo te aguardaré Haz que sales con rumbo a la tienda Que se encuentra lejos de tu casa De ese modo desde donde espero Cuando veo que pasas yo te llamaré De ese modo desde donde espero Cuando veo que pasas yo te llamaré El corral de piedra nos protegerá Lo que platiquemos nadie lo sabrá El corral de piedra nos hará el favor De seguir cubriendo siempre nuestro amor Música El corral de piedra nos protegerá Lo que platiquemos nadie lo sabrá El corral de piedra nos dará El corral de piedra nos dará el favor De seguir cubriendo siempre nuestro amor El corral de piedra nos dará el favor